¿Hola? Te conozco Desde el pelo ¿Quién sos? A la punta de los pies Sé que roncas por las noches y duermes por vez Sé que dices tener veinte cuando tienes veintitrés Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que de carne es libertad ¿Pluto? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola?